Dos ocupantes en la motocicleta, Franco, iban tomando la cerveza cuando el joven Seyes, el conductor de la motocicleta, intentó pasarle la lata de cerveza a su acompañante y tocaron con una camioneta que estaba estacionada. Se dieron a la fuga y es ahí que rápidamente el personal de comisaría Cesta comenzó después de un llamado al 911 una búsqueda y persecución y terminó con este joven que está siendo atendido en este momento, el conductor de la motocicleta, por personal de bomberos, ya que tiene diferentes golpes en su cara, como así también en su pierna. Están siendo atendidos por personal de bomberos a la espera de la gente del servicio de 107 para que realicen las primeras también curaciones y atenciones. El joven Seyes está en un estado avanzado, no puede caminar, no puede caminar. Es conocido ya en el ambiente relativo también este chico, estaba en primera instancia enojado porque nosotros estábamos cubriendo acá la información, pero bueno, ya estaba custodiado también por el comisaría Cesta, también está la llegada de la gente que le va a realizar el test de alcoholemia para saber la graduación y seguramente esta motocicleta va a quedar ya en depósito policial por mirar el compañero, más de los 30 mil de la escuela, ¿cómo quedó, Frank? Yo totalmente cruzado a la escuela, el manubrio, y obviamente que el propietario de la camioneta, muy enojado por esta situación porque se la rompieron y se dieron a la fuga. Estuvieron en diferentes sectores del Bajo y las Malvinas esta persecución, pero bueno, también la policía está realizando un trabajo con personal civil en diferentes sectores de nuestra ciudad capital, que ellos son también los que alertan a los efectivos policiales que están uniformados en diferentes dependencias. Cualquier cosa que pase o cualquier cosa sospechosa que ellos puedan llegar a divisar, son ellos quienes informan a los móviles policiales para que se acerquen rápidamente, mientras tanto ellos le van haciendo un seguimiento a la persona o a cualquier individuo que ellos crean que está en actitud sospechosa.